El Xaviré, en el campo, en el campo, en el alma y la pradera, en sus siestas la calle eterna, en la parte de tu mano y la mano, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. El Xaviré, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. El Xaviré, en el campo, en el campo, en el campo. El Xaviré, en el campo, en el campo. El Xaviré, en el campo. El Xaviré. 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 El Xaviré.